28 años 29 años 29 años 29 años Porque ellos saben que con mi salida es un mandato de lo más arriba Y todos los gallos que se sientan bravos se alinean conmigo y acaban sus días No más les comento, no más les advierto Y aquí está el maestro Y aquí está el maestro